Un total de 575 cédulas de ciudadanía aún no han sido reclamadas en la sede de la registraduría en el departamento archipiélago. Por esta razón, la entidad hace un llamado a todos los habitantes de la isla a reclamar su documento de identidad para que puedan participar en las elecciones de Congreso de la República del próximo 13 de marzo y en las de Presidente y Vicepresidencia de la República del 29 de mayo de 2022. Con respecto a las elecciones del 13 de marzo, ya se definieron los siete puestos de votación en San Andrés, los cuales serán el Coliseo de San Luis, el Colegio Luis Amigo, el Colegio Apartamental Natania, el Instituto Bolivariano, la Escuela del Esfuerzo y la Cárcel Nueva Esperanza. Aquellas personas que no conozcan su puesto de votación deberán consultar a través de la página de la registraduría. Para estos comicios, el país tiene un potencial de 38 millones de electores. Específicamente, en nuestro archipiélago, San Andrés cuenta con 47.116 posibles votantes y en Providencia 4.375 votantes.